Tras la decisión de la autoridad de volver a cerrar algunos negocios que estaban considerados como no esenciales, esto se provoca por la falta de conciencia de la población en general al no utilizar el cubrebocas y las demás medidas sanitarias. Jesús Gautierrez, de oficio repostero, señala que lamentablemente se sigue observando en la calle gente que no utiliza cubrebocas, a pesar de que los comercios aplican todas las medidas sanitarias para mantenerse abiertos, lamentablemente la ciudad en general no utiliza estas medidas. Nada más entran al comprar y ya se lo quitan, y ya andan así, y también en los transportes públicos igual, debe de ir a capacidad a la mitad, y hasta ni los choferes traen ni siquiera el cubrebocas. Esos poquitos afectan a los muchos. Esos poquitos afectan a mucha población, son poquitos, la mitad no trae cubrebocas, en el transporte público, y entonces ni el chofer mismo. Dijo que este confinamiento social es necesario para poder evitar que se estén presentando más casos de coronavirus en este municipio. Lo que estaba viendo también tanto en las noticias, tanto en el Facebook, internet, redes sociales, que es lo que pasa que la gente no cree, no hace caso, se trae el cubrebocas a la mitad, nada más entra a donde va a comprar y se lo quita. Veo aquí en Madero, yo vengo aquí de compras, yo soy repostero, vengo aquí de compras a la palomita, y cuando veo dos, tres personas, familias de adolescentes y mamá o papá sin cubrebocas, así andándose paseando, ese es el meollo del asunto. El problema más que nada es ese, de que la población es la que nos está perjudicando a muchos y perjudica al comercio chicos y grandes. Oscar Mascorro, Noticieros, Canal 26.